Hola, mi gente de Cali, soy Alejandro Enrique de Colombia 20 Producciones Y recuerda que este sábado 21, 21 de septiembre estaremos grabando La Salsa Choque Urbana más chévere de todo Santiago de Cali Y si tú quieres participar, llámonos al 315-401-7707 Súbete en la chiva gratis, va a haber rumba, baile, rumba de Juanchito Con la mejor gente de Cali, por supuesto Santi, mejor dicho, baila porque esto está en rumba Recuerden, este sábado 21 de septiembre no se se olvide Colombianes de Producciones con la disco Muy Colombia 315-401-7707